¿Qué más, hija? Toma el chupete que te queda todo bien Como Jonathan no pudo estar el miércoles para celebrar el cumpleaños de Martina Pues lo íbamos a celebrar el domingo Así que como el miércoles no hicimos nada en especial Sinceramente solo aplagamos unas velas Pues vamos a hacer hoy que es el cumpleaños de Martina, ¿verdad? Sí Así que, valida de Martina Es el día en que naciste Así de siempre serás Un amigo para todos Un beso Un beso ¿Qué te voy a dar? Bueno El cumpleaños empieza a hacer a las 5 Así que nos tenemos que duchar y hacer un montón de cosas Tienes que cambiarla No Sí No, siempre la cambio yo las cacas Eso es mentira No me hagas con ella Venga Venga Hay que cambiar a esta niña A piedra, papel, tijera A lo mejor de 3 Venga, vale Piedra, papel, tijera La ronda definitiva Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Venga Piedra, papel, tijera A ver, espera Que me he puesto nervioso otra vez Empate A ver, espera Es que no Piedra, papel, tijera Se cambia a mamá No, hija, no Que nos queremos Cari, podemos llegar a una cuarta No, sí Encima que he jugado 20 partidas No he grabado Tenemos que volver a hacerlo ¿En serio? No, no, pero Más Y ahí huele Ahí huele regulín, eh Ahí dentro huele regulín, eh ¡Gracias por ver el video! 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 Mira, vamos a enterrarle A enterrarle en bolas Toma Pero está enterrada ella Está enterrada ella Uy Se ha enterrado Martina Martina, que te entierras ¿Quieres al primo? ¿A que sí? ¿A que quieres al primo? ¿A que sí? ¿Quieres ir con el primo? ¿Qué es? Hola 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 Me quedamos todos iguales Ay, tú tenías un burrito así, ¿a que sí? El burrito verde, ¿no? Ay, 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 ay Mira, mira, Martina Hola Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Adiós! ¡Quitalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien, porque te dice dónde está la cabeza y dónde están las orejas. Muy profesional. Ah, mira, enseñarles este cuento tan chuli. Este cuento tan chuli. ¿Algo más? Este es un cuento que te tienes que desplazar, te descargar una aplicación para el teléfono y de esa forma los personajes cobran vida, supongo que tendrán un código BIDI o algo así. Pero es que es súper bonito por dentro. Es para los animales, para... Voy a abrir una limanaza y el animal que más muele gana. El pájaro carpintero. Eso eres tú. Es mola mazo, chaval, tiene una serie de dibujos. Lo tenía. ¡El ciervo! El ciervo. Ha ganado la mano. Esta pelotita, que es musical y tal, y tiene en inglés y en español y luego pues... Es para Marti 18, pero bueno. A Martina le mueve un montón este tipo de cositas que tiene luces y sonido. Y están súper, súper bien. Me gusta, tiene números, tiene formas. Habla en inglés, habla en español, la niña la puede tirar, si es cierto que puede romper una maldosa. Esto se lo han regalado a mis tíos y es un mando que nos va a venir fenomenal porque Martina no se dedica a otra cosa nada más que a cogernos los mandos, los teléfonos, el iPad y todo este tipo de cosillas. Y es que le encanta dar a los botones. Le apasiona. Y este encima pues te viene con la luz, con la musiquita y es bilingüe. Te viene en inglés y en español. Pero te viene el botoncito para cambiar de inglés y en español. Pero no te viene ningún botón para apagarlo. Pone que te enseña arriba, abajo, izquierda, derecha, suelo, ¿no? One, two, three. ¡Caramba! Jajaja Pue, pero por el amor de Dios como saco esto de aquí. Chup, 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 chup. Mira, vamos a guardarlo. Y este maletín me muera un montón. Luego nos le ha regalado Rocío a su marido Aitor y el pequeño Asier que desde aquí le mando muchos besos que hace que nos verás. Y él se ríe y aprende con el maletín del doctor. Y te viene pues un maletín del típico este del doctor. ¡Déjate! Que te sabe música, sonido, un buen montón. Tiene una, o sea... ¿Esto es para tirarlo? Sí. Es una pelota. Es una pelota. Un musiluk con luz y musiquita Que bueno Pues si la entretiene y la relaja, fantástico Tiene el sonido de la naturaleza Y tiene pues canciones Y eso para dormirla Que por la noche pues está bien Porque la abraza Se va a iluminar Y bueno, está guay, ¿verdad? Sí Qué bonito Vamos a sacarlo A mí me parece que no viene mal Por ahora que a Martín a lo mejor se raya un pelo muy oscuro Es bonito, ¿eh? El jodido ¿Verdad? Parece un Pokémon Mira Martín, hazle uno Y ahora, ¡mira el suelo! Oh, el cartón Se ha enamorado Y me ve... ¡Ahora no! ¡Ahora no! Bueno, bucho fletillas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer año como padres Una aventura en la que, bueno, pues hemos aprendido muchísimas cosas, hemos disfrutado a tope de ser padres de Martín, nos sentimos súper afortunados Y muchísimas gracias por todo vuestros cariños y muchísimas gracias por todo vuestro cariño, todo vuestro apoyo, todas vuestras felicitaciones, tanto a Martina como a nosotros Y nada, muchísimas gracias por pertenecer a esta familia tan pequeñita que hemos formado aquí en YouTube Y que os queremos muchísimo Así que un beso muy, 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 muy grande Y esperemos, pues que viváis con nosotros y con nuestra familia durante más años Y que vayamos creciendo poco a poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!